Hola, mi querida Mónica, bienvenida al podcast. Hola, hola. Los saludamos desde Miami, Florida. Nos venimos solo las dos. Fin de semana de chicas. Mónica me invitó a un evento, a un viaje de negocios y fíjate, Mónica, que te voy a ser sincera. Yo estaba atravesando por un periodo como de bloqueo mental. Se me fue la creatividad, de mucho trabajo, las fiestas de fin de año, pero dije yo, aquí en la casa encerrada no se me van a venir ideas. Entonces dije yo, le cae bien a uno un cambio de escenario, aprendí a decir que sí, Maris, anda, mira, aprendí a absorber y venirnos a este calorcito de Miami. Aquí estamos viendo el parque de, ¿cómo se llama aquí? Doral. Del Doral y allá Miami. Miami. Así que, digo yo que es Miami. Sí, sí, por allá. Así que bienvenidas a nuestra edición navideña de esta de ponernos al día entre amigas. Le venimos en un viaje de negocios y luego aprovechando estas fechas que estaba un bazar de un emprendimiento de alguien que a mí me inspira muchísimo. Le digo, vamos, vamos a ver más mujeres emprendedoras, a escuchar y a llenarnos y realmente yo salí llena. Sí. Ay, qué importante es escuchar y ver lo que hacen otras mujeres que también tienen el mismo deseo de salir adelante, de ser algo más que solo mamás, ¿verdad? Que no tienen nada de malo, pero si uno tiene una cosquillita ahí por dentro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Reinventarse. Reinventarse. Yo te quiero contar una cosa que creo que nunca te he contado, de la importancia de ir personalmente a ver lo que es posible para otras personas. Sí, bien. Fíjate que no sé si ustedes saben que a mí me gusta correr. Yo todos los, todos los programas de televisión, todo tiene que ser de correr. Eso es lo que yo miro cuando y leo y escucho. Fíjate que vos sabes la distancia de una mía, ¿verdad? Sí, sí. Por años, desde que el hombre empezó a aprender a correr como deporte, creían imposible para el ser humano, para la fisiología del ser humano poder correr una mía abajo de cuatro minutos. O sea, vos ibas donde, donde un doctor de deportes y en esos años, antes de mil novecientos cincuenta y cuatro, te decía, es imposible. O sea, la anatomía del cuerpo no se puede. Entonces, todos habían corredores súper rápidos que corrían cuatro diez, cuatro quince, cuatro veinte y era como, wow, los hombres más rápidos del mundo. Pues en mil novecientos cincuenta y cuatro viene un atleta que se llama Roger Bannister y corrió una mía abajo de cuatro minutos, lo que nadie había hecho desde el inicio de la creación, mil novecientos cincuenta y cuatro. Wow. Lo hizo y lo logró. Y en las siguientes dos semanas, como cien personas corrieron abajo de cuatro minutos y ahora es súper normal para un atleta correr abajo de cuatro minutos. Entonces, lo que esa historia nos enseña es que si tú no lo miras, que alguien lo haga, parece imposible para ti. Pero una vez tú miras y sabes que algo es posible para otra persona, es como que, ¿y por qué no para mí? Por lo menos así piensa mi cerebro emprendedor. También. Yo todo lo, a veces me meto en problemas porque quiero hacer todo. O sea, todo lo que todos hacen, yo también puedo. Exacto. Y ¿por qué yo no? Y ahí ya me meto en problemas porque también se puede tener todo, pero no todo al mismo tiempo. Exactamente. Y hay que programarse, hay que, hay que hacer muchas cosas. Entonces, fuimos al evento, la hemos pasado de maravilla, hemos comido riquísimo. Estos tres días, yo siento que fue una semana. No, no salimos del reto de diciembre. Hicimos ejercicio, rompimos bien el ayuno, hemos estado tomando agua. ¿Qué más hemos hecho? Mira, a mí me gustó algo que hay que decirlo. Tuvimos la alternativa de agarrar un Uber, pero decidimos caminar. Decidimos caminar. Decidimos caminar. Y sin saber, fíjate que, no sé, hasta ayer que veníamos caminando, en un momento que estaba todo oscuro, dije, nunca analizamos si era seguro. A mí, cuando pasamos por la construcción, sí, dije, ups, aquí agarramos un, pero no, entonces decidimos caminar y caminamos bastante. Y caminamos rápido. Sí, y en la mañana había ocurrido. O sea, realmente hay que buscar el tiempo y hay que hacerlo. O sea, hay tiempo. Sí. De una manera u otra. De una manera u otra. La cosa es mover el cuerpo porque lo que no se usa, se pierde. Entonces, hay que usarlo. Bueno, Mónica, hemos hablado de tantas cosas en este viaje, pero como es la edición navideña. Exacto. Y hemos llegado a la conclusión que socialmente, Mónica y yo somos seres opuestos. Sí. Yo soy una persona introvertida y ella es una persona extrovertida. No se trata de que seamos tímidas, porque aquí me ven, ¿verdad? Si no, no tuviera este trabajo, pero la diferencia es que a mí las demás personas socializar me descarga. O sea, yo amanezco con cierta energía y la voy regalando y al final del día, si no tengo cuidado, me quedo así como. Y Mónica, la carga de energía la gente. Si ella está solita, callada, encerrada, no agarra energía. Entonces, yo le comencé a contar hoy de un estudio que yo leí de la Universidad de Harvard que agarraron a esos son los mejores estudios porque agarran hombres, mujeres y son bien hechos. Entonces, en ese estudio te conté que llegaron a la conclusión que la soledad y el aislamiento para la salud del ser humano, o sea, tus órganos, cómo funciona tu corazón, tu presión arterial, es tan peligroso como fumar siete cigarros al día. El daño que sucede por dentro, la soledad, el no tener amigos, el no tener contacto físico con otras personas. Y a raíz de la pandemia, yo siento que nos hemos aislado y con la facilidad de las redes sociales que uno siente que no, que viste la vida de otras personas, pero realmente no la viste, ¿verdad? Porque solo te enseñan lo que te quieren enseñar. Entonces, yo he estado pensando mucho en eso porque también yo suelo como no querer salir de mi casa. Entonces, si ya yo leí este estudio que para la salud, siete cigarros al día. Vale la pena que hagamos el esfuerzo de buscar cómo no tienen que ser tus mejores amigos, pero cómo interactuar más y ponerte en situaciones donde lleguen más personas porque uno nunca sabe dónde vas a encontrar una amistad bonita. Mónica, he aquí el ejemplo. Entonces, yo le digo a Mónica, danos tips de cómo haces vos para acercartele a alguien que, o sea, porque yo vieras cómo lo pienso para hablarle a alguien, me da nervios. Entonces, ¿cómo harías vos? Tenemos 40 años. Exacto. Ponete en los pies de alguien que sea como yo o tal vez es una persona mayor que vive sola, que los hijos se fueron, que no tiene pareja. ¿Cómo comenzar a salir, verdad, con ese miedito de que no te vayan a querer hablar? Mira, este, yo lo traigo naturalmente. Mi hija también. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, así como vos, que se pueda cambiar. Yo estoy pensando ahorita, por ejemplo, caminar. O sea, digamos, a alguien que esté en su casa, no importa la edad, y salir a caminar la vuelta y empezar con un buenos días. Ajá. Y después, buenas tardes. Y tal vez ves a la señora que está afuera de la casa regando la mata, la segunda vez le decís, ay, qué guayas sus flores, qué tal. Y así me entendí algunas veces. Después, ay, mire cómo se llama. No sé, de cierta manera, cuando son mamás con niños, y algunas veces pasa, en los aeropuertos pasa, cuando los niños están haciendo algún berrincho en cualquier área, y vos ves a la mamá con cara de, te entiendo. Y la otra mamá se ve con, no se siente juzgada. Hay dos tipos de miradas, una que como que es juzgada, y la otra es como con compasión, y yo he pasado por lo que vos, así que, y uno se siente como, ay, verdad, ustedes, que estos niños, ay, sí, mire, yo hacía esto, y empiezo a uno a hablar en el aeropuerto, en un parque, ¿me entiendes? Tal vez, tal vez personas que están solteras, mira la librería, hay gente que le gusta leer libros, tal vez la librería siempre dan programas para leer, ¿cómo se llama lo? En la biblioteca, yo siempre hay actividades para hacer, yo les voy a decir algo, es bien importante, primero que nada, que busques que te gusta hacer, ¿verdad? Porque a mí me mandas a un club de tejer, entonces, bueno, a mí me gusta ir al cine, a mí me gusta ir a ver películas, voy a ir a averiguar si no hay un grupo de personas que vayan al cine y después hablen de la película o de libros, en mi caso de correr, yo busqué clubs de correr, latinos en Connecticut, y así encontré a los runners, y comencé con actividades. En Connecticut tenemos ciclismo también, hay gente que hace ciclismo. Entonces, cuando tú llegas a un grupo de personas que les gusta hacer lo mismo, ahí no importan edades, ahí no importa nada, porque van a hablar del tema de la que les apasiona, entonces, para mí eso es bien fácil. Yo te voy a decir mi táctica. Ok, quiero oírla. Porque yo. Yo a ver si no la analicé ya este fin de semana. Porque yo miro a alguien, ¿verdad? ¿Será que le hablo? ¿Será que no? Ay, yo paso como 10 minutos antes de atreverme a abrir la boca. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que a todo el mundo le encanta hablar de ellos mismos. Entonces, siempre le entro a la gente con algo de ellos, como, ¿qué sonrisa más linda la que usted tiene? ¿Usted tuvo frenos o cómo hizo? ¿Dónde compró ese abrigo, esos zapatos? Muchas veces, aunque trato de buscar algo que sea verdad, pero si no, si ella, aunque no me guste su estilo, pero se aprecia que le puso esfuerzo, o tienes planes para este fin de semana, o algo, algo, pero que sea de ellos mismos. Porque uno no va a llegar contando algo de uno, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eso hago yo, y le digo a Mónica que llegué al colmo un año que yo dije, yo ya no puedo seguir siendo tan tímida de hablarle a la gente en persona, que me puse un reto, porque a mí me encantan los retos, de que todos los días le tenía que hablar a una persona que no conociera. Entonces, a veces eran las seis de la tercera, digo, pues ya no le hablaba a nadie, entonces me salí y me iba al supermercado y miraba todas las cajeras, esta tiene cara de buena gente. Y yo, ay, qué bonita tal cosa, entonces, ay, ya le hablé a alguien, qué alegría. Entonces, eso como que se va haciendo costumbre, ¿verdad? Y mira, otra cosa que puedo agregar es que la gente también te da la pauta. Hay gente que te puede llevar las dos impresiones, los ves muy serios, y vos le dices, ay, qué calor, ¿verdad usted? Ajá. Ay, sí, que no sé qué, y ahí ves, en plan, entonces ya puedes hacer la conversación, pero me ha pasado con, recientemente me pasó con alguien, y lo puse en las redes, alguien muy famoso, y yo le digo, ay, tú eres la de tal parte, pero de una manera tan tosca, vos, tan tosca, me dijo, y mi otra amiga, no era, pero no te dio la pauta, y mi otra amiga me dijo, uy, esa, pues, no la conoce a todo el mundo en Conérico, y me dice, qué feo, cómo te contestó bien rudo, o sea, sí, hay uno que dice, usted la pauta. No le vas a seguir la conversación. No, yo no, pero hay otra gente que sí, y mucha gente que, que se siente así como vos, mucha gente que le cuesta llegar, hay gente que en iglesia, no sé si te acordás, cuando iba con yo y camisa, y te decía el padre, de la paz del Señor. Ah, sí. Y vos dando la paz en cualquier iglesia, entonces eso te sirve también para salir de tu zona de confort. Y ahí por la primera vez que le, ah, le das la paz, y ya después salís, y ya después, así, ¿me entendés? O sea, hay que buscar alternativas, y yo siento realmente que una persona que no contacta con otra, que no hay, ni que sea contacto físico, se va apagando. Se va apagando. Fíjate que dicen que el ser humano necesita ser tocado ocho veces al día, por un abrazo, por que te hagan así, yo con mis hijos sí me aseguro de que ocho, y las cuento, y les digo a ellos, me puedes abrazar, porque fíjate que solo llevo cuatro abrazos hoy, y tengo que llegar a ocho. Es que es tan importante vos, si uno se va haciendo costumbre, no tocar a la gente, yo creo que la pandemia nos cambió un poquito. Claro, hay que hay gente que vos, y hasta donde pones el teléfono, te ven con cara. Pero Mónica me dice, aprendí algo de ti ayer, porque tuve la bendición que compartí que iba a ir a este evento, y llegaron dos poderosas, que no se pierden un reto, que más bien yo la reconocí a ella, porque en todos mis Zooms está, y me dice Mónica, ay, pues cómo tocas a la gente, porque yo. Ay, hola, gracias, que no sé qué, que se queda tocado, entonces, porque a mí me encanta también que me abracen, que me digan, mira Mónica, otra cosa que se me ocurre, es que uno tiene que aceptar a ir a invitaciones, aunque no tengas ganas, fíjate, empujarte a ir, porque no sabes a quién vas a conocer, con quién, yo siempre le digo a Mónica, invítame a todo, por favor, la mayoría de veces te voy a decir que no, pero invítame, porque a mí, porque yo quiero ver, y la vez pasada ella dio una clase de redes sociales a un grupo pequeño, y le digo, Mónica, yo no, yo quiero ir, pero solo para ir, para ver, para escuchar historias, para, y me fui, me la pasé re bien. Y la mayoría está en el red. Ah, mira. Y la mayoría está en el red. Me la pasé re bien, también Mónica tuvo la iniciativa de crear un evento que se llamaba Conexión Mujeres. Porque, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí nadie nunca me ha invitado a una fiesta de Navidad que vas con el suéter feo. ¿Nadie? Nadie. A mí nadie me ha invitado, también, otro día fuiste a un evento que había que ir vestidos así, como de fiesta de Navidad, iban con todas las, vestidos, brillantes, los aretones, y yo estaba en la casa y yo dije, ay, yo quisiera ir a algo así. Entonces, aquí en Estados Unidos, no tenés ese círculo, pero si hay una persona que crea ese espacio para que uno vaya, qué maravilloso. Y fíjate que uno puede pensar que conoce a las personas, porque con tu personalidad y lo que yo veo en las redes, porque te sigo y todos los días te veo, yo diría que vos has hecho uff, y qué bueno que me decís eso, porque hoy ya sé y la próxima te invito, ¿me entiendes? Y no solo eso, sino que, yo siento que con respecto a eso, yo soy, yo tuve que pensar, yo vine de este mundo sola, o sea, sola, me conecto con gente, pero hay cosas que yo las tengo que hacer, si va alguien o no. Yo no me determinamos, yo quiero, yo veo algo y me gusta, y digo, yo voy a ir, yo puedo hacer que diga fulano, sudando, no me engano, vamos, pero si ya no van, yo igual voy. Pero hay gente que, ay, es que si vos no vas, yo no voy. Y yo, no, pero si yo no puedo, y anda vos, anda, anda, anda. Entonces yo siento que uno también tiene que salir de esa persona, de confort, esforzarse. Estos eventos que voy es en inglés, y no conozco a nadie, pero yo me lanzo. Pues yo le digo a Mónica, yo te agradezco que vos seas esa persona que crea estas oportunidades para personas como yo, que no, que no nos da la cabeza para, o a menos que yo lo organice, pero. A mí me gusta organizar. Pero no, no es lo mío. Entonces, en ese evento que hiciste de Conexión Mujer, fue sensacional. Conocimos a tantas personas, el espacio era íntimo, me costó cinco minutos bajarme del carro, ponía un pie, lo metía, lo ponía, lo ponía, pero después me metí. Sí, para ir. Para ir, ah, en el parqueo. No me quería bajar del carro, es que me da, es que me da, es que no me entendes porque no sos una persona. No, 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 pero qué bueno saberlo. Pero me bajé y hasta una charla di. Sí, claro. Ella fue una de mis panelistas. Entonces, yo estoy empujándome a salir de mi zona de confort porque es mi salud y ya, a mí me encanta leer estudios. Y si la ciencia dice que para la salud es importante que uno tenga relaciones sociales con otras personas, que ahora tú me puedes, yo me voy a empujar y voy a emprender y voy a hacerlo, me voy a empujar. Entonces, ya que estamos en este viaje de tanta motivación, le digo a Mónica, creemos un espacio de conexión en mayo. Yo quiero que me ayudes a llevar mi evento que hice en mayo del 2023, que fue un éxito. Fue la primera vez que yo pude ver a las personas maravillosas que me siguen en carne y hueso. Mónica estaba ahí y me dice, Mónica. Eso se sintió algo maravilloso. Es que era una energía, ¿verdad, Mónica? Maravillosa. Y yo lo quiero repetir, pero me costó mucho la logística, me costó mucho todo el trabajo antes de eso. Entonces, fue tanta emoción para mí que mi cuerpo me lo enseñó cerrándome la garganta y no podía hablar. Te acordás, Mónica, no me salía la voz. Y es que mira, hay que aceptar, todos tenemos dones, todos tenemos habilidades y hay cosas que no son para una persona, estas para otras, ¿me entiendes? Así como vos aceptás, eso es otra cosa, aceptar lo que uno es, tratarte de salir, pero vos tal vez no sos en esa área y yo soy más hábil en esa área. O sea, a delegar y programarse. Entonces, claro, hagámoslo. Entonces, aquí lanzamos la primicia que vamos a hacer un evento alrededor del Día de la Madre, pero no en específico ese día, porque ese día tienen que estar con sus familias, pero en el mes de mayo, donde Mónica se va a encargar de las logísticas y de todo eso que no es ni fuerte, y de ser la anfitriona para que nosotros tengamos un espacio para hacer lo que nos gusta, que es conectar con mujeres que están buscando sentirse hechas para más, que quieren ser un 1% mejor, que saben que adentro de ellas hay algo más que dar. Y entonces, yo creo que de este viaje con esa idea nos vamos, ¿verdad? Claro, mujeres emprendedoras también. Mujeres emprendedoras. Que se quieren renovar. Dios nos guiará, pero gracias por el apoyo logístico para que eso se haga una realidad y que no tenga que ponerle límite a la cantidad de personas, porque este año se quedaron, uy, como 300 y algo en lista de espera, porque el restaurante era muy pequeño, y después nos fuimos a un restaurante. Entonces, ahora la vamos a pensar bien para que nos salga un evento bien bonito. Si no lo saben, pues yo también apoyo mucho a las mujeres emprendedoras en mi comunidad. Soy parte de una cámara de comercio hispana, y siendo creadora de contenido, me he dado cuenta de la necesidad que tenemos todas de poder ayudarnos, apoyarnos, y crecer más que todo en redes. Nosotros sabemos de eso y sabemos lo difícil que es. Entonces, pero es lo mismo, vamos otra vez. No es lo mismo comprar algunas veces directo por un teléfono, una cámara, cuando tú estás viendo un producto. Y cuando alguien te dice, mira, esto es lo que yo hago, proba mi postre, proba esto. O sea, ese tipo de cosas también lo vamos a poner en cuenta para este tipo de eventos. Así que tienen que estar pendientes de todo lo que va a pasar. Sí, porque en el evento de ayer, una de mis cosas favoritas es que también habían ventas de emprendimientos. Yo me compré un montón de cosas, porque si tú vas y ella tiene, y yo lo hago a mano, y yo, eso no lo puedes encontrar en otro lugar, ¿verdad? Tan único. Había una venta de pasteles sin gluten, sin azúcar, una delicia. Dos pedazos me comí de zanahoria y de zucchini, de calabaza. Ay, eran una delicia. Y eso es algo que yo nunca hubiera probado en otro. O sea, no, me encantó el concepto de que podías hacer compritas, había comida y habían speakers. Que, mira, contándote historias, pero maravillosas. Y tips, cosas que yo quiero implementar en mi familia. O sea, cosas que yo me doy cuenta y que yo solo, yo sola las sufro. Tal vez lo mío no es ser, y no creas, ser exovertida también tiene sus pros, sus contras. Y algunas veces es que, por ejemplo, yo aprendí algo ayer, y lo voy a decir por si tienen mamás, tienen niños chiquitos, perdón. Algunas veces yo no me doy cuenta cuando yo alzo la voz. Y esta mamá te da un tip para eso. O sea, decía, dale a tu esposo, tu familia tenga una palabra clave. Y si alzas la voz decir, yo no me doy cuenta, fíjate. Entonces yo dije, hoy lo voy a llevar eso a mi casa. Porque una vez me dijo Luna, mi hija, mamá, estás subiendo la voz. Y yo, no, estoy subiendo la voz. Pero hasta que me lo dijo, fue que capté y yo dije, guau. O sea, y ayer escuché a otra mamá diciéndote esto y dándote los tips. Dice, no, eso me lo llevo y lo implemento. Una palabra clave. Porque digamos, yo entendí como que digamos, azúcar, un ejemplo. Entonces cuando, digamos, yo ya sienta a mi hija, que yo estoy subiendo la voz, yo creo, yo quiero que ella me diga azúcar. Entonces yo ya voy a decir, ay, estoy subiendo la voz. Ay, hola. No sé, ya, ya, entonces yo, ok, hija, ¿me entendés? Nunca se me hubiera ocurrido a mí eso. Qué bueno. Yo ya no tengo hijos chiquitos y yo casi no subo la voz, pero es un buen tiempo. Ay, no, vos sos tan dulce. Fíjense que en este viaje hemos aprendido a conocernos aún mucho más. Y esta mujer es tan dulce para hablar. Tiene ese don de palabras suave que te da. Fíjense que si me regaña, yo diría, ay, qué lindo me regaña. Ay, no, Mónica. Bueno, otro tema que vamos a hablar hoy es las navidades y esa melancolía que le trae un montón de personas y me traía a mí hace años. Yo vine aquí a Estados Unidos hace 22 años, entonces me da empatía a las personas que vinieron hace un año, dos años, esos primeros años que son tan duros, 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 duros. Entonces, ¿qué pensamos de eso? ¿Qué pudiéramos hacer? Porque fíjense que yo llegué a la conclusión que nosotros tenemos que hacer vida donde estamos, ¿verdad? O sea, que no pensar que esto es pasajero porque ahorita estamos aquí y no vas a desperdiciar. Te vas a quedar aquí cinco años. Hacé memorias, agarrá tradiciones de donde estás, disfrutá, porque no vas a saltearte esos cinco navidades, digamos, ¿verdad? Sí, por gusto. Ajá. O sea, porque a la larga es mentalmente. O sea, yo entiendo, yo he pasado por diferentes etapas. Pues yo viví en una ciudad, en un estado, después en otro. Y sí, te da melancolía, pero ¿sabes qué? Algunas veces es mental. Yo sabía que si me ponía, yo ponía, por ejemplo, la canción, una canción que es bien típica, que se va al año y es bien triste, bien melancólica, yo me ponía a llorar. O sea, yo después, el primer año yo me puse a llorar y el segundo año dije, yo no la voy a escuchar, ¿no? ¿Para qué la voy a poner? Ay, es que era tradición ponerla y así, pero eso me pone mal. Ajá. Entonces, no voy a evitar eso mejor. O sea, yo siento que es difícil, es difícil, hay gente que perdió a alguien, hay gente que extraña ir a un lugar, en fin, pero yo siento que también es en la acción lo que estábamos hablando desde el principio, querer decir, no, yo mejor voy a salir de ahí y me voy a dar la vuelta al parque o me voy a ir al mall a ver los arbolitos, las decoraciones, tratar de querer decir, voy a evitar eso porque esa depresión, mucha gente en la pandemia no se murió mucho de la pandemia, se murió de la depresión. Sí, de la tristeza. Sí, no, miren, yo lo que he hecho es crear mi propia manera de celebrar con mi familia, mis hijos, pues, mi esposo, hacer lo que nos gusta, hacer memorias y tradiciones aquí, ¿verdad? Porque aquí estamos y por lo menos yo no voy para ningún lado, entonces es mejor. Yo tengo, mi tradición que te puedo decir es la foto con Santa y me gusta ponerlas todas, tengo desde el 2016 y Marco me dice, este año ya no va a haber foto con Santa. ¡Claro que sí! Cuando se casen y tengan hijos ahí tienen que irse a tomar la foto con Santa porque me encanta, se va viendo la marindita cómo va creciendo. Me encanta, y de la primera a la última empecé a contar los años y yo, ¡ay! Y te diste cuenta que todas son de Bass Pro Shop. Sí, todas. Y el marco también. Porque ahí es gratis. Sí, sí, no, y el marco, algunos tenían el año, yo, ¡qué bonito! Ah, lo pido por Amazon. Ay, se te iba a preguntar. Puro el marco del año. Ah, yo no sabía. Picture Frame. Ajá, siempre lo pido para que tenga el año en el marquito de foto. Y ya la Navidad no me pone triste, pero es un proceso de que uno tiene que ver, ¿qué es lo que no me está gustando? Ah, no me gusta venir a pasar la Navidad aquí. Ok, ya no vayas, no vayas ahí donde no te gusta ir. Sí, fíjate que en mi caso era que pasábamos con un grupo de familia bien grande, que yo los quiero y los adoro. Pero un día me di cuenta que como todos son familia y yo no tenía mi familia aquí, pues solo a Rafael, pero no tenía a mi mamá ni a mi mamá. O sea, nadie, pues. Eso me deprimía, fíjate. Ah. O sea, como sentir. Que vos llegabas a un lugar donde había más familias y vos llegabas. Sentir como que yo era parte de la familia, no me malinterpreten, pero yo en ese momento como que extrañaba más estar en otro lugar con mi gente. Y fue que después le dije a Rafael, no, ¿sabes qué? No, ya no, veamos qué más hacemos. Entonces empezamos a cambiar la mentalidad y la pasamos mejor. O sea, como que lo que el otro no tenía me hacía sentir mal, aunque ellos me hacían sentir que me querían. Es bien triste. Y ahora se van de viaje, ¿verdad? Sí, nos vamos de viaje. Porque decidimos regalar experiencias. Nosotros no somos de regalarnos regalos de Navidad, le estoy honesta. A la niña es algo que eso sería para un podcast, ¿verdad? Exactamente como que queremos un regalo de Santa Claus, uno de Nío Jesús. Porque ella vive aquí y tengo que entender que aquí está Santa Claus, los demás amiguitos. Y ahí vamos en el tema de que también uno tiene que adaptarse a donde uno vive. Y el otro, porque nosotros creemos en Jesús y es el nacimiento del niño Jesús. Y ya yo trato de no darle mucho porque después en enero cumpleaños, pues. Entonces también le da un montón de regalos. Y tampoco yo no quiero que valore lo que tiene. Entonces este año dijimos, yo cumpleaños a Rafael, mi esposo, el 21 de diciembre. Y le digo, ay, mira, ¿y si nos vamos a recargarnos? Porque yo no tenía mi familia. Pero yo tal vez, bien tonta, porque no analizaba que la gente que estaba ahí conmigo me quería como familia. Y me habían aceptado en su familia. Pero yo solo añoraba lo que me hacía falta. Hoy, este año, le dije, vamos a ir a visitar a mis amigas. A donde me siento llena, recargada. Y dijimos, yo quiero volver a sentir eso. Ok, vámonos. Y eso es lo que vamos a hacer. Realmente vamos a vivir a California a vivir esa experiencia con, le digo, mis hermanas. Porque las que viven allá son mis hermanas. Son las que me aceptaron y me vinieron desde el primer día que yo vine aquí. Me estás dando una gran idea porque esta Navidad creo que cae domingo y lunes, ¿verdad? Yo ni sé. Bien, cae domingo y lunes y el restaurante donde Mervyn trabaja, su restaurante, está cerrado. Yo les voy a proponer que rentemos una cabaña. Porque no nos podemos ir tanto tiempo porque está año nuevo que para un restaurante es súper movido. Pero bien nos pudiéramos ir sábado en la noche, domingo, lunes y venir martes. Solo con tu familia, con tu familia y tu hermano, ya. Ahí verán en las redes si se da o no. Bueno, pero mira, algo que te iba a decir, en este tiempo si se sienten deprimidos, se sienten tristes, traten de ver más allá. Y como yo les acabo de decir, yo bien tonta, me enfocaba en ver lo que lo otro tenía y lo que a mí me hacía falta en vez de pensar, yo soy parte de esta familia. En lo que tengo. Exacto. Ya seamos felices con lo que tenemos, con los que sí están. Con salud. Hace tres años no sabíamos si íbamos a durar. ¿Qué tal si todos hacemos una cartita de gratitud navideña donde ponemos por qué tenemos motivos para celebrar? Porque es fácil buscar lo que nos hace falta en vez de apreciar lo que ya tenemos, ¿verdad? Y ser feliz con lo que tenemos y ya Dios dirá, ¿verdad? Mónica, también antes de que terminemos este podcast, porque nos va a dejar el avión si seguimos hablando. Hay algo que yo quiero contarles. El 8 de diciembre fue mi aniversario número 4 del primer video que grabé en YouTube. El día que dije, aquí me pongo, les voy a contar mi historia. Y hola, yo soy Mari Rodríguez y anoche lo vimos con la quijada trabada. No podía ni abrir la boca bien de los nervios. Pero estamos de aniversario, cuatro años de esa buena decisión, de ese día que yo dije... Yo le puedo dar un giro a mi vida y yo voy a dedicarme a hacer lo que me apasiona y aquí vamos. Y entonces, Mónica tiene, literalmente desde que yo la conozco, cuando yo tenga mi podcast, tal cosa. Cuando yo tenga mi podcast, tal cosa. Cuando yo tenga mi podcast y hemos hablado tanto en este viaje que anoche le dije yo, Mónica, ya me tenés. Hasta aquí, de cuando yo tenga mi podcast. Y toda esa energía y esas historias y esto que me estás contando, quiero que lo descargues en tu podcast. Así que te me vas a arreglar ahorita. A ver, como las nueve de la noche. Ya tarde. Yo voy a ponerte mi computadora, mi micrófono, que aquí están viendo que casi me lleva a migración en el aeropuerto porque lo traí en la maleta y me pasaron a segunda revisión y me dice la señorita, ¿usted trae aquí un ventilador? Y yo, no. Y la Mónica, ventiladora, ve la menopausia, le está afectando a mi amiga. Dije yo, no, 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 no es ventilador. ¿Y qué si era el micrófono? Y le digo, no, es que yo grabo podcast. Le dije, ah, ok. Bueno, entonces, Mónica, la aventamos al agua. Ayer grabó su primer episodio. ¿Cómo se llama, Mónica? Se llama Explorando con Mónica. Explorando con Mónica. Ya lo grabó, ya está subido. Y cuando estés viendo este podcast, el podcast de allá está disponible. Les voy a dejar el enlace debajo de este video para que lo vayan a ver. ¿Eres como la intro de lo que se va a tratar? Es cortito porque ya era muy noche y ya había sacado todo. O sea, ya te había sacado tanto. Pero me encantó porque es como me sentía en el momento. Y era como, o lo hacemos hoy, nos lanzamos hoy. Pero si aquí estamos ya en Miami. Le digo, ¿qué estás esperando? Le digo yo, hacelo, Dios dirá. Y entonces les pedimos que lo vayan a escuchar, que se suscriban a este canal mío y al canal de ella. Cada suscriptor que uno tiene en YouTube, de verdad que cuenta muchísimo. Nosotros como creadoras de contenido lo valoramos muchísimo. Cada comentario, cada compartir. Aporta a la vida de nosotros para seguir trayendo contenido gratis que te inspire, te enseña, te motive. Entonces yo te felicito. No, yo te agradezco porque ella es mi madrina realmente. La madrina de podcast. Y es que. Y quedamos un día. Yo el 8 de diciembre y vos el 9. Así que caemos los aniversarios seguiditos. Algo que quiero decir muy importante y que coincidimos ayer en las charlas que estábamos escuchando es tener una red de apoyo. Tener amigos que a lo largo de la vida tenés amigos que te influyen en hacer cosas buenas y algunos que no. En este caso, yo tengo la bendición de que el Señor me ha regalado una amiga como vos. Que me impulsa, me llena, me ilusiona. Y lo lindo es que no hay envidia. O sea, no hay como, como es, no, es como, yo quiero ser como ella, de una manera, a mi estilo, a mi manera. Claro. Y aprender de ella y de alguna manera vos de mí y sucesivamente. Y siento que a esta edad uno ya tiene una madurez bastante amplia de poder decir por aquí sí y por aquí no. En todo en la vida. Entonces no somos plantas, como le dijimos, podemos re, movernos. Movernos. Y también mover ciertos círculos que no nos dan, que no nos llevan. Es que no podemos estar perdiendo el tiempo. Ay, yo te agradezco, Mónica. Y sí, de verdad, yo he aprendido y me he enseñado a tener una mente de abundancia. En este país hay para todos, hay abundancia, hay riqueza, es infinita. O sea, la abundancia aquí es infinita. Entonces yo siento que impulsando a otras mujeres a levantarse no te va a quitar nada a ti, absolutamente nada. No puedes tener una mentalidad de miedo o de escasez que yo dijera, y si Mónica abre un podcast, entonces menos gente va a escuchar el mío porque van a escuchar. Esa es una mentalidad de escasez pobre que no te va a hacer avanzar a ti. Entonces yo siempre le digo a todas las personas que están cerca de mí, yo voy para arriba porque yo sí tengo esa mente y esa visión de que todo es posible para mí. Pero todos ustedes vienen conmigo. Yo quiero que todas nos elevemos, que todas nos levantemos, que nos apoyemos sin pensar con escasez de que si ella tiene éxito, entonces quizás yo ya no voy a tener tanto éxito. Eso no existe y no te va a llegar a ningún lado. Entonces salió el podcast de la Mónica. Se ve que se va a tratar. Se va a tratar un poquito de todo, ya que si no lo saben, en mi red estoy explorando con hijos y yo algunas veces me encajo en ciertos temas. Pero explorando con Mónica vamos a poder hablar de muchas áreas, incluyendo el emprendimiento, la superación personal, la maternidad. Vamos a tener invitados también. En fin, te doy las gracias de todo corazón por haberme seguido a este viaje, por invitarme al podcast, por ser la más linda de mi podcast y por todo lo bueno que ha pasado en mi vida. Y así como a ella Dios nos ha juntado, yo sé que también tú puedes encontrar a alguien, a alguien que te inspire. Adicional a eso, nosotros también hacemos nuestro trabajo. Temprano le pregunté qué personas te inspiran a ti y que no son amigos nuestros, pero en las redes los vemos. Y si ustedes le inspiran a esta mujer, realmente, si no le inspira a ella, no creo que nadie más le inspire, porque está alrededor de ella, te llena, te da ideas. Y no lo mismo, porque puede ser que lo tuyo no sea correr, tal vez ciclismo, o no sé, como tu hermano que ha hecho tres Ironman. Sí. O sea, varias cosas que yo, wow. Y está registrada en la lotería para hacer la ultramaratón más famosa del mundo, no, no, es en diciembre, la lotería son 100 millas en montaña, en altitud brutal en Colorado, así que Dios dirá para mi hermanito, ay, gracias, tan linda. O sea, también, algo les iba a decir, ah, sí, nosotros los motivamos, las motivamos. Exactamente. Aparte en la fecha, en mayo, tienen que venir a este evento, porque yo le dije a Mónica, quítame la carga de las logísticas para que yo me pueda enfocar en lo que es mi talento, que es motivar a masas de gente a explotar su potencial, a aportarle al mundo. Todos tenemos algo que aportar, el mundo necesita saber de ti, saber lo que a ti te gusta hacer, lo que te apasiona, ya no podemos desperdiciar un solo día de nuestra vida. Es posible cambiar, si algo no te gusta de ti, cámbialo, es posible darle un giro total a tu vida de un día para otro. Es posible. No tienes que estar donde estás si no te gusta como estás. Todo el cambio debe de comenzar por ti. ¿Verdad, Mónica? Eso es lo que yo te dije. Tú, si no te gusta tu vida, no culpes a tu marido, a tu mamá, a tu vecina, a tu amiga, a tu socia que te falló. El cambio tiene que venir de ti, de adentro para afuera, analizarte. Mira, esto no me gusta. Sí. Yo no quiero ser así. Yo te he dicho las dos cosas que quiero trabajar. Y cámbialo, cámbialo, uno puede cambiar. Yo con mis ojos he visto personas transformarse y yo misma lo he logrado. Entonces, les agradecemos que estén aquí. Ya nos vamos porque hoy sí nos estamos arriesgando que nos deje el avión y de por sí en Connecticut va a caer una gran tormenta. Entonces, si nos miran haciendo un en vivo más tarde es porque algo pasó. Esa es una pregunta que hicieron ayer y significa, ¿qué es lo que tú sabes con certeza? Yo sé con certeza y cuando las estaban preguntando ayer que a todas las panelistas le preguntaron la misma, yo en mi mente dije, yo sé qué es lo que yo sé con certeza. Que a cualquier edad de tu vida, tú puedes hacer una transformación total. Si a ti no te gusta dónde estás, es posible. Si tú vas en una trayectoria, yo veo mi vida como que yo iba en un highway a toda velocidad a estrellarme en un paredón y no iba a llegar a ningún lado. Entonces, tú eres el que va al volante y en cualquier momento, o sea, no necesitas una situación traumática, no necesitas que te pase nada más que un día despertar y decir, ¿sabes qué? Me voy para el otro lado y para allá voy y poco a poco voy a ir avanzando, pero en otra dirección, porque esa dirección en donde va mi vida no va a ningún lado y no importa la edad que tengas. Uno se puede transformar a cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier lugar. Exactamente. ¿Y tú qué sabes, por cierto, qué das por sentado? Que uno puede reinventarse. Ve que ese año para mí ha sido de reinventarme, creer en uno mismo y hacer lo que te apasiona. Tal vez no en el momento, pero en el proceso y poder hacerlo. Puedes trabajar en ello, vos has visto. Y yo creo que son muchas cosas, pero en este momento en mi vida es eso, reinventarse. La reinvención. Sí, especialmente cuando somos hispanos, latinos, que venimos de otros países, nos hemos reinventado en este país. Eso. Pues les deseamos una feliz Navidad, próspero Año Nuevo y aquí estaremos con otro episodio el otro año. Claro. Así que como viajera, vayan ahorrando, no se vayan a gastar todo la dinero. En mayo, cuéntenos en los comentarios si ustedes vendrían a Connecticut a un evento, pero bomba, de todo el día, de pura motivación, de comida rica, de compartir, de conocernos, de abrazarnos. Todos los detalles están por venir, pero mayo va a ser un gran mes. Sí, pero eso les digo, vayan ahorrando. Yo les digo, cuando planeé un viaje, vayan ahorrando desde ya, para que el dinero no sea una excusa. No, no venir. Las queremos mucho. Chócale. Bye.